¡Nuestro cacique de Respitia! ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Que viva! ¡Se puede o no se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva el país! ¡Viva el territorio senú! ¡Viva! ¡Viva los demás pueblos indígenas colombianos! ¡Viva! ¡Que se respete nuestra institucionalidad! Diferentes guardias indígenas del departamento El Cesar, La Guajira y el pueblo senú de Córdoba se plantaron aquí, a las afueras de la cárcel La Tramacúa de Valledupar exigiendo la libertad del cacique Eder Espitia quien fue capturado por la justicia ordinaria y condenada por un grupo de indígenas que no tienen autoridad bajo el pueblo senú de Córdoba Él fue capturado por el CTI que se metió arbitrariamente al territorio a capturar una persona que ha estado en nuestro proceso y que es un líder, que es la autoridad representativa elegida por un congreso del pueblo senú y lo capturan porque otras personas, porque no son autoridades digamos que tienen diferencias en contra de él y lo mandan a capturar El cacique regional del pueblo senú de Córdoba, Eder Eduardo Espitia Estrada fue capturado cuando se encontraba en un centro comercial en Montería Se conoció que la acción se dio por un mandato del pueblo indígena senú emanado por los abuelos sabedores en su condición de autoridades tradicionales ¿Estas personas quiénes son? Son miembros de la comunidad senú que están dentro de nuestro territorio acompañados también por otras personas que creemos nosotros que son influenciadas incluso hasta políticos, me atrevo a decir que están metiendo las manos en esta situación no voy a dar nombres, pero sí creemos nosotros desde nuestros procesos como nosotros nos conocemos que también hay políticos detrás de todo este proceso en la captura del mayor Eder Su detención se habría dado por solicitud de la Justicia Especial Indígena que solicitó el acompañamiento en el procedimiento judicial al Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación No fue coordenado por la Justicia Ordinaria porque no tiene ninguna orden de captura por la Justicia Ordinaria fue capturado por la Jurisdicción Especial Indígena por unas personas que dicen ser autoridades y que ni siquiera las instituciones del Estado como Ministerio del Interior como el CTI o como la Fiscalía fueron capaces de verificar en las bases de datos si eran o no autoridades indígenas Según el mandato Espitia Estrada habría incurrido en varias faltas por ejemplo, haber gobernado por más de 12 años como cacique mayor del pueblo cenú esto mediante un sistema de elección creado por él mismo y lo contrario a los intereses de la comunidad Es que usted sabe que esa decisión es una decisión autónoma de los pueblos, de las autoridades eso no es una decisión de una persona, sino de las mismas autoridades y las mismas comunidades las que deciden qué tiempo y qué tiempo dura y cuándo lo quitan son las mismas autoridades las que deciden cómo se hace ese proceso y es un proceso autónomo También señalan que como cacique en nombre del pueblo cenú utilizó de manera indebida la autonomía a la Jurisdicción Especial Indígena del pueblo cenú para beneficiar intereses particulares del difunto dirigente político Pedro Pestana Rojas Además es acusado de malas prácticas en la ejecución de un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF De igual manera acusan a Eder Espitia de presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE Según los relatos de las madres cabezas de hogar del resguardo solo les entregaba un paquete con raciones de alimentos cada dos meses mientras que el contrato establece que las entregas de los paquetes son cada dos semanas Si fuesen condenados justamente y aceptáramos la causa con que lo están condenando hoy no estuviéramos aquí los guayú, los cancuamor, los guiwa, los yupa el pueblo cenú como tal, el pueblo también desde la distancia también nos están acompañando el pueblo aruaco que nos ha dado su territorio para estar concentrados aquí y aquí vamos a permanecer en minga permanente hasta que se nos dé la libertad de nuestro cacique Eduardo Espitia en Estrada El cacique que se encuentra recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar fue expulsado del territorio durante un periodo de 50 años tiempo durante el cual deberá ser recluido en el establecimiento penitenciario en justicia ordinaria Human Pharma, soluciones farmacéuticas una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio mejora continua para los usuarios de nuestros aliados Human Pharma Human Pharma